En Maricopa Integrated Health System, portamos este gafete con orgullo. Soy una intérprete de MIHS. Marta trabaja para eliminar las barreras de idiomas en nuestro modelo de atención al paciente. Soy educadora de idiomas. Como miembro del programa de intérpretes, ella se enorgullece de ayudar a una población diversa de pacientes. Soy amiga de nuestros pacientes y familias. MIHS, ayudando a nuestra comunidad por más de 140 años. MIHS es quien soy. MIHS, ayudando a nuestra comunidad por más de 140 años.